En los corridos originales, el encierro del marro Cuando el gobierno cayó, sabía no estaba pelada A burlar toda la manada, pa' entrar dónde estaba yo Cuerpo de seguridad, esta vecino falló Día y noche me esperaban, las horas lentos pasaban No se vio necesidad, para podernos trenzar De sorpresa nos llegaban, esa noche ya en tavera Los verdes los emboscaban Entraron por en la gallera, y así el operativo marcha dio Tumbaron puerta y ventanas, a las cuatro de la mañana Fue cuando el marro salió, líder José Antonio Yepes Al boludo se subió El gobierno se dobló, vaya que imaginación No les convenía la guerra, hay gente por donde quiera Y siempre me respeto, este es gente de trabajo Y les ayuda el señor Hay siempre un cañaverán, como todos ya sabrán Y siempre un cañaverán, como todos ya sabrán Y siempre un cañaverán, como todos ya sabrán Para cuando entre contrarios Y siempre un cañaverán, como todos ya sabrán Y siempre un cañaverán de la gallana, la llana Y siempre un cañaverán, como todos ya sabrán En Santa Rosa de Lima, gente del cartel firme estará Fuerobachas no se olvidan, amigos y la familia Nadie me la tentará, estaré tras de las rejas Pero luego se abrirá ¡Gracias!